Es una planta nativa de zonas áridas del norte de México, conocida por producir hule natural. La industria automotriz consume entre el 70 y el 80% de la producción mundial de hule natural. Actualmente la compañía productora de llantas más grande del mundo estudia el guayule con la finalidad de tener otra alternativa al monopolio de vea brasiliensis, única fuente actual de hule natural. Siendo México el principal centro de origen del guayule, el Centro de Investigación en Química Aplicada trabaja para incrementar la producción de hule natural a partir de hule, enfocándose en la ubicación de poblaciones silvestres con mayor contenido de hule, producción sustentable en zonas semiáridas, estudio de genes y proteínas y procesos sustentables de obtención de hule, entre otros. Con todo lo anterior, el SICA pretende que el guayule se consolide como una importante fuente de ingresos para Coahuila y para México y finalmente se traduzca en la eliminación total de las importaciones de México de hule natural. Soy el doctor Marco Castillo, investigador asociado del Centro de Investigación en Química Aplicada.